En lo más alto del cielo Un pedazo de mi vida Hasta donde no hay pobreza Donde nada se termina El destino se ha llevado Lo que más falta me hacía Hasta donde no hay pobreza Donde nada se termina Me dejó hace poco tiempo Y no pude comprenderlo Hoy solo vivo el recuerdo De su amor y su alegría Se marchó mi pequeñuelo Y con su adiós Una parte de mi vida Nunca sola estaré Siempre vivirás conmigo Cada rincón de mi alma Podré sentir tu abrigo Un ángel me cuida del cielo Y las estrellas le guían Que queramos el amor perfecto Era lo que más quería Un ángel me cuida del cielo Y las estrellas le guían Me dejó hace poco tiempo Y no pude comprenderlo Hoy solo vivo el recuerdo De su amor y su alegría Se marchó mi pequeñuelo Y con su adiós Una parte de mi vida Un ángel me cuida del cielo Y con su adiós